Horno de pote eléctrico Limber Aquí se lo puede ver Este modelo es el eléctrico Como se puede apreciar Están en buen estado Estaban instalados Funcionando en esta importante fundición Fábrica de cadenas Que es eso de actividades Ahí está el horno eléctrico Y para quien lo desee Se entrega también El equipo a gas Aquí tenemos el equipo a gas Este que está al lado Tenemos la atmósfera controlada también Los hornos rotativos Los hornos de temple Toda una importante industria En este caso estamos hablando De los hornos de pote Marca Limber A gas Y al lado el horno eléctrico Todo se encuentra instalado actualmente Como se puede apreciar Calibrado No hay deterioros Maquinaria apta Para trasladar Y poner a funcionar Y poner a funcionar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!